Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien seres divinos, yo ya estuve mezclando las energías, estuve pidiendo por ustedes para poder darles un mensaje que ustedes puedan utilizar como herramienta en su vida. Sí seres divinos, que eso es nuestro mayor objetivo, nuestra mayor misión, mía como médium y de Clara del Oriente, la gitana que me asista en el tarot, Miguel del Oriente, el ser de luz más grande que trabaja conmigo, sí es una dimensión muy alta la de Miguel, extraño mucho estar con mis entidades, bueno, eso es una cosa aparte. Soy una médium de incorporación, si te interesa las cuestiones mediúnicas, por favor busca mi canal Tarot Medium Atemporal, que hay una lista de reproducción, hay una lista que dice conversando con una médium o clases, cursos, no sé, no me acuerdo cómo fue que puse esa lista, pero ahí tienes muchos videos en donde hablo de mi vida como médium y cómo llegué yo a entender y la edad que tengo y todo lo que he pasado. Siempre me gusta mucho compartir estas experiencias porque hay mucha ignorancia de eso en el mundo y mucha gente que sufre sin saber qué es médium, sí, hay muchos tipos de mediunidad y va, va campana a ser divino. Yo pienso, cuando empiezo, me siento acá y digo no voy a hacer preámbulo, simplemente va campana y empiezo a la lectura, pero cuando me siento rápidamente me puse en posición de cómo se sienta Miguel cuando baja tierra, sí, estoy sentada así como un indio y se cambió las energías, salió Clara del Oriente y entró Miguel a trabajar. Acá es un equipo, sí, acá es un equipo, estoy muy agradecida, me costó entender, pero a la edad que tengo, ya tengo 56 en este momento, aprendí. En este momento tienen la energía de Miguel del Oriente que es una energía sanadora. Probablemente ustedes vayan a, vaya a hacer una lectura que tenga que ver con sanar algo o encaminarse mejor, porque Miguel es una energía, es un espíritu, sí, es una energía, es un espíritu que baja a trabajar a tierra, que tiene la humildad de todavía venir a tierra cuando ya es un zar muy elevado. Cuando baja a tierra, él trabaja, habla poco, es una energía que no es extrovertida como Clara del Oriente. Miguel es muy tranquilo, muy serio y sencillamente va directo al punto y sana, sana físicamente, utiliza la piedra verde, esta que generalmente la uso yo, porque habla de la salud, habla de la sanidad. Bueno, va, va, lo que quería decir que la energía que estoy viendo aquí es algo así, si es una energía así. Va campana, estar divino, agradece por lo bueno y por lo malo y vamos a concentrarnos que estamos trabajando con media unidad aquí, estoy ejercitando mi misión y estoy muy agradecida. Ok, va. Bien, mensajes por favor para mis seres divinos. Oh, por Dios. Disculpen, pero es que yo soy Pisces, con ascendente Pisces y Virgo y Aries y soy muy de expresar mis emociones. Y estas tres cartas me paró el corazón. ¿Qué está pasando aquí, seres divinos? Bueno, básicamente estás muy nervioso, nerviosa, tienes algo que te duele mucho, estás paralizado, paralizada, tienes un sentimiento de que no puedes hacer algo. Acá hay una gran necesidad de poner orden, de ordenar, de organizar, de materializar tus metas para poder salir de esta energía. Sí, hay una energía muy densa. Wow, con razón, acá va trabajando Miguel del Oriente con ustedes. Si te sientes muy, ok, viene la claridad mental, la conciencia, la toma de conciencia. Si tú llegaste al pozo y te sientes en un pozo profundo, que es como una arena movediza, sí, si te sientes así reprimida, estancada en el piso, agotada, agotada, la mente caótica, en un entuarto mental, sí, una cosa muy hostil, sí, un ataque muy hostil, no sé si es externa o interna, todavía no lo sé, pero es el sentimiento que está aquí y que es como que se juntaron las tres cartas más negativas del tarot. No te preocupes ser divino, que aquí estamos nosotros para poder apoyarte y ayudarte. Si no eres tú que estás así, es alguien que tú vas a necesitar ayudar. Bueno, es como que en este momento te sientes que no tienes confianza para lanzarte en algo. Para algunos tiene que ver con el amor, sí, dos de copas y la emperatriz. Es como que te sientes frustrado o frustrada en el romance o en el amor con alguien o como madre, sí, la emperatriz me habla de la energía materna o como algo que has creado, porque es de la gestación, algo que has gestado o te has creado expectativas con algo muy intensas y que es como que está todo trabado, sí. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre eso, vamos a mejorar, vamos a ver tus metas. Me vuelve a salir la pena. Yo no puedo evitar. Las cartas saltan nueve de espadas, pero vas a tomar actitud. Eso es interesante. Es verdad que estás en un momento y un día de pena, pero aparece la reina de basto ahí para decir, basta, aquí hay que tomar decisiones, hay que tomar actitud, porque si no tomo actitud, aquí me come el mundo y yo no me rindo. Tú, ser divino, es lo que estás diciendo. Lo que vas a decir, no me rindo. Sea lo que sea, no me rindo. Voy a tomar mi tiempo para organizar mis metas. Voy a escribir mis prioridades. Voy a agradecerme y a felicitarme por todos los tiempos en que sí superé situaciones. Y sigue las lágrimas. Y sigue las lágrimas. A ver, ser divino, si tienes que llorar, llora. Saca eso para afuera. Saca eso para afuera ahora. Cambios. Vienen cambios. Vienen nuevas posibilidades. A pesar de que tengas la mente como que no sabes para qué lado vas a salir, y aunque la cuestión va a venir lenta, digamos que lo que te está pasando es para que justamente le pongas orden a tu vida. Vas a organizar y materializar tus metas. Si estás en caos en un área de tu vida que lo estás, ¿sí? Es necesario disciplina y hábitos prolijos. Hábitos prolijos. Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de abrir el sol, de abrir las ventanas. Quiero decir, no se abre el sol. Abrir las ventanas para tomar el sol. Es como que te estoy viendo en este momento como una planta marchita. Muy marchita. Ahí está. Ahí va la curación. Está sanando, ser divino. Y cuando uno está sanando, es un proceso que duele. Duele. Ahora, no te toques la herida. Deja que se cicatrice. Viajando. Futuro. Posible futuro. Posible futuro. Posible futuro. Voy a sacar las dos de abajo. Ay, qué lindo. Guau. Guau, guau. Voy a guardar esta. Ok, la dejo. Bien. Posible futuro. Diez, la armonía y la tranquilidad, la relajación. Lo opuesto a esto. Sí, lo opuesto a esto. Es verdad la esquizofrenia. Es verdad que vas a seguir dudando. O sea, no es un cambio que vas a hacer así mágico, ¿sí? Sino que vas a poner mucho de ti. Pero es como que vas a cumplir un sueño a la larga. Es como que después de pasar este proceso difícil, ¿sí? Es un proceso de montañas. Tú estás aquí metido ahí entre esas montañas, entre esas nubes oscuras. Es un proceso difícil de sacrificio, ¿sí? Pero que a la larga es un diez de copas. Es un final feliz. Vas a lograrlo sí o sí. Es verdad que por momentos vas a dudar que vas a salir de ese lugar. Vas a dudar, sí, porque la duda es humana, ¿sí? Si no dudáramos seríamos casi que robot. Porque tenemos las emociones. A veces las emociones nos acoplan, nos dominan. Y está bien. Disfruta de esas emociones. Si son negativas, déjalas fluir. No las reprimas. Abre. Exprésalas. Llora. Aquí hay una situación de crear cimientos fuertes, sólidos para construir luego unas nuevas oportunidades, ¿sí? Nuevas ideas, nuevos florecimientos, ¿qué quiere decir? Nuevas decisiones basadas en la experiencia vivida. A ver, ser divino, no hay nada mejor que la experiencia vivida para enseñarnos a no cometer más errores y ordenarse y ser prolijos. Hay alguien aquí también que tiene que ver con la alimentación y el ejercicio. Tiene que cambiar hábitos alimenticios. Dije hábitos prolijos. Tiene que ocuparse de eso en las emociones y también en el físico. Acá en las dos áreas, ¿eh? Bueno, corto ahí esa energía y vamos a hablar ahora de... A ver, ¿de qué quiere hablar el tarot hoy? ¿De qué quiere hablar el tarot hoy? A ver si va a seguir en esa energía, si te quiere dar algún otro consejo. O partimos para el lado romance. Vamos a ver qué quiere decir el tarot hoy. Yo lo dejo abierto porque este canal es espontáneo. Acá no hay nada. Yo no sé qué es lo que va a querer decirte la espiritualidad, ¿sí? Paje de oros. Acá hay comienzos nuevos. Oportunidades que vienen desde afuera. Ay, es una persona que está plantando. Tú estás plantando para tener otras oportunidades en la vida. Otros resultados. Una expansión. Es una expansión que llega de afuera que te va a hacer muy feliz. Un mensaje también. Puede ser un mensaje que te va a hacer cambiar rápidamente de energía. Una llamada, ¿sí? Puede ser una llamada. Puede ser que tenga que ver con la economía. Puede ser, no. Es una opción muy importante porque es un paje de oros. Es una oportunidad laboral. Si estás pasando problemas por eso, es una oportunidad laboral que te llega y que te va a quitar esa pena rápidamente. Y ahí es donde tú empiezas a tomar actitud. Te levantas. Te levantas, te sacudes, limpias las rodillas y te paras. Te hinchas el pecho y te paras. Literal. Bastos. Siete de bastos. Te paras. Te dije que te paras. Y te paras. Te enfrentas. Asumes. Eres un soldado. Eres un ser divino. Te paras. Te ordeno que te pares. Vas a comandar con autoridad y vas a dar pasos sólidos. Sin prisa, pero sin pausa. Ser divino, si trabajas en estas pautas, los resultados se darán lentos, pero a largo plazo. A largo plazo tú vas a llegar a un 10 de copas, que va a ser una bendición. Increíble. Vamos a hablar de amor ahora, ¿sí? Quiero saber sobre tu personita de interés. ¿Qué siente la persona de interés por mi ser divino? ¿Qué siente? Bueno, se presentó tu personita de interés como descansando. ¿Por qué? Clarifícame eso. ¿Por qué está descansando del amor? Ay, perdón. Descansando del amor, me dicen. ¡Wow! O está muy preocupado, por eso descansa aparentemente. Preocupado o preocupada con el amor. Yo pregunté, ¿qué siente? Tiene ganas de irse. ¿Por qué tiene ganas de irse? O ya se fue, no tengo idea. Pero aquí hay una persona que no duerme pensando en ti. O está muy preocupado con ese amor. Preocupado o preocupada. Acá las energías no tienen género, ¿sí? Hay una persona muy preocupada contigo en el ámbito del romance. ¿O eres tú, ser divino, que estás muy preocupado? ¿Por eso estás agotado o agotada? Eso lo vas a aplicar tú. Es como que no... Es cuando... Es como una energía de que te vas a dormir. ¿Sí? Te vas a dormir y no... Es como que... Es como que no puedes dormir pensando en lo que te dijo, lo que haces, lo que te gustaría decirle. Aquí quiero decirle esto y esto y te imaginas toda esa situación, pero... Pero lo haces o lo haces o lo hace la otra persona en el momento del descanso. Hay una persona que no te para de pensar. Quiero saber de la otra energía, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa persona con esta energía? ¿Qué es lo que va a hacer con lo que siente? Con ese dos de copas. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, haz de pentáculos. ¡Opa! Hecho. Bien. Once, once. Almas gemelas, dos de copas, almas que vienen a compartir juntos, juntas. Y aquí hay nuevos comienzos. ¡Ay, qué lindo! Me gusta dar estos mensajes tan bonitos. Hay una preocupación por el amor, pero que está trabajando y con sus emociones, con su economía, está recomenzando, está intentando comenzar algo para presentarte contigo o traerte a ti lo que tú quieres o necesitas. No desde la necesidad, sino desde el complemento. El éxito. Yo ya te había dicho del 10 de copas, ¿te acuerdas que te dije que esta situación a largo plazo te va a hacer muy feliz? Bueno, es eso. Bueno, es eso. 10 de copas, fidelidad, seguridad, tranquilidad emocional y el éxito. Las personas se van a reconocer en ese éxito. Van a reconocer y van a decir, ¡ay, esta persona qué paciencia, cómo superó estos obstáculos y alcanzó el éxito! ¿Por qué? Porque fuiste muy disciplinada, organizado, trabajaste en tu interior, trabajaste, luchaste, te empoderaste, lloraste, secaste las lágrimas y observaste todo esto desde el amor. Ahí, cuando uno hace eso, cuando uno hace ese proceso, comienzan a verse los resultados. Que es este 11, esta pareja bonita, esa pareja que viene a darte todo el mundo. Es una relación que es una pasión impresionante, es una pasión muy bonita. Una pasión correspondida. Si estás solo o sola y eres soltero, ser divino, acá hay otra persona que llega a tu vida. Con dos aces, diría yo que hay más opciones de las que te puedes imaginar. Nuevamente, las de copas. Aquí, hacía mucho tiempo que no me salían tantos aces en una lectura. Mucho, creo que no me acuerdo. La fuerza y el 3 de oros. Bien. ¿Se acuerdan que les hablé de la pasión? Bueno. Hay mucho fuego aquí, reprimido, o mucha pasión reprimida. Que en el momento en que tú empiezas a soltar y no te preocupas más con esta situación que antes hablamos, es como que el universo dice, bien, ahora sí le voy a, digo que me pasó de la seducción y de la conquista y la tentación porque tengo el diablo abajo del mazo, ¿sí? Y el diablo me dice que esta relación es como muy tentadora para ti, ¿sí? Pero te gusta y te hace bien porque son equipo y te levanta la energía y hay amor aquí, mucho. Quiero saber, ok, a pesar de toda esta lectura de amor que viene muy interesante, me dice que pregunte qué debes aprender, qué debe aprender, paje de bastos, ok, debes tomar precauciones. No debes ser tan impulsiva, debes observar las situaciones antes de tomar decisiones, me dicen. Debes estudiar y organizar las cosas. Anciana de espadas, nuevamente me habla de racionalizar las cosas, ¿sí? Yo pregunté qué debes aprender. Ojo con llevarte solamente entonces por las emociones, debes aprender a observar lo que estás viviendo desde la razón, desde la prudencia, desde dar pasos seguros. ¿Qué más debe aprender? ¿Por qué las de espadas? ¿Por qué la anciana de espadas? Debes usar tu inteligencia. Ok. Bien. Bien. Me gusta. Las consecuencias de esto va a ser la templanza. Vas a estar equilibrado, equilibrada, que también me habla tu última carta, tu última energía. Y vas a estar creando el siete de oros. Es una energía muy bonita. Vas a gestar un embarazo o una nueva vida o una nueva relación. Vas a estar muy, muy, muy empoderado, empoderada. Y sí, no te queda otra porque hiciste un proceso ser divino impresionante. ¿Qué quieres que te diga? Porque es impresionante el proceso que has hecho o que vas a hacer o que estás en proceso de comenzar. No te olvides tus dos energías. Te las voy a volver a mostrar. No te olvides tus dos primeras y la última. La pena y la armonía. O sea, comienzas llorando y terminas riendo a largo plazo. No es ya. Así que disfruta del día, del presente, de la aquí y la ahora. No te pongas ansioso ni ansiosa por lo que pueda pasar. Simplemente suelta. Haz tu trabajo personal, por favor. Un consejo de Los Ángeles. Cede el control. Voy a buscar una más. No sé por qué me dicen que saca una más. Cede el control. ¿De qué hablará eso? De cede el control. De manipulación. Ahora sí sentí. A ver. Cambia de rumbo. Habíamos sacado una carta de cambio. No fue en la lectura pasada. Cambia de rumbo. Esta es la energía que te están diciendo. Cuando te dice cambia de rumbo, te está diciendo, haz el proceso, toma en cuenta las etapas, llora, revuélcate, enójate, grita. Haz lo que sea, pero sal de ahí conscientemente. O sea, cambia de rumbo. Vamos a ver qué dice. Lesión de hoy. Debes saber que la sanación, la sanación, ahí la tiene. Debes saber que la sanación depende de la fuerza, disposición y habilidad que tengas para cambiar de rumbo. Mucha gente pospone ese cambio por miedo o por pereza y después se preguntan por qué no son felices o no están sanos. Es necesario tomar una decisión curativa firme y efectivas antes de que acabe el día, que puede cambiar de forma positiva el rumbo de tu vida. Yo no sé si fue en este momento, en esta lectura, que yo hablé mucho de necesidad de hacer hábitos prolijos. Es necesario que tomes una decisión en la alimentación, en el ejercicio, en cultivar tu mente con cosas buenas y no cultivar tu mente con situaciones dramáticas, telediarios en donde solo te muestran desgracias, muertes, tristezas. Eso es una sensación. Lo que pasa en el mundo, seres divinos, es una cuestión colectiva decidida antes de nacer. Tú, si miras esas cuestiones de guerra, sufrimiento, de hambre, de suicidio, todo eso negativo que es lo que está acá arriba, si tú estás alimentando tu vida con estas cosas, estas informaciones, tu espíritu va a recibir esa energía que tú no puedes controlar. Dice, sé del control. Tú no puedes cambiar. Esas realidades tienen que vivir esas realidades colectivas, vivir esas experiencias. Tú no puedes controlar esas cuestiones. Tú simplemente tienes que pasar, no permitir que tus emociones se perjudiquen, agradecer por lo que tienes, enviarle buena energía a las situaciones del otro, pero debes continuar tu existencia. Lesión de hoy. Identifica a una persona que sientas que debes controlar y piensa por qué ese poder es tan esencial para ti. Reconoce cuánto estrés se genera en tu cuerpo ante la necesidad de controlar a otra persona. No puedes controlar lo que siente el otro, no puedes controlar que haga el cambio al ritmo que tú quieres. Tú tienes que entender que cada persona tiene su tiempo, su ritmo, su proceso. La única responsabilidad que tiene ser divino es contigo mismo. Tú suelta lo que te causa esa tristeza y te esfuerzas en organizar, planificar, escribir tus prioridades y ahí te enfocas. Y te enfocas y te enfocas. Lo que hace el otro no te interesa, no te tiene que preocupar. Tú preocúpate con tu energía, con tus sueños, con tu momento que la estás pasando muy mal como para estar preocupándote por el otro. No, 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 no. Primero debes sanar tú porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero te sanas, primero te cuidas, primero tienes hábitos correctos, duermes bien. Acá hay una persona que no está durmiendo bien, duermes bien y después de ahí ya tomas otras decisiones. ¿Ok? Muy bien, ser divino. No te olvides por favor de compartir los videos, de dejarme un mensaje, un corazoncito, un gatito negro como el Murci. De compartir el canal, de también seguirme en canal Taromedio Una Temporal. Y eso, ser divino, me encanta compartir tiempo con ustedes. Y ahora sí, namasté.